¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor Y como ven pues hoy les traigo una prueba del Minecraft en la nueva PC Finalmente me ha llegado la nueva PC Y pues he notado un gran cambio a diferencia de la otra PC Como recuerdan pues antes mi Minecraft se veía muy muy pero muy feo Y pues hacía el esfuerzo para mejorar la calidad Pero la verdad pues con esa computadora que tenía antes Pues no funcionaba para YouTube ¿no? Y después de tanto tiempo que he estado esperando esta PC Finalmente me ha llegado Ya vamos a poder continuar con los top 5 Y ahora si pues a calidad super HD Como pueden ver pues ya ni una partícula de lag Ahora si me está corriendo muy bien el Minecraft La verdad Pueden ver muchísimos árboles Y pues esto quiere decir que como les digo los top 5 regresarán También nuevas series que tengo en mente La verdad este Tengo muchísimas cosas en mente Que bueno luego poco a poco les voy a ir diciendo También para el canal secundario Ravrex HD Que por cierto se los dejo en la descripción Pues yo creo que voy a subir juegos Como el Battlefield Como tal vez Skyrim Bueno muchos juegos que tengo en mente la verdad Nada más les quería informar sobre este acontecimiento Que yo creo que muchos de ustedes también han estado esperando Que me llegue mi PC Porque muchos de ustedes me han estado enviando Muchísimos mensajes del top 5 Yo creo que el top 5 ha sido lo más exitoso del canal La verdad este Nunca había recibido tantos mensajes Sobre algún tipo de dinámica de subir videos Como la del top 5 Entonces pues tendrán el top 5 de vuelta No sé si lo haré dos veces cada mes O no Semanal no lo voy a hacer Porque mucha gente está quejando que lo hacía semanal Ya que no les daba tiempo para construir y todo eso Entonces pues yo creo que les voy a dar unas dos semanas Por cada top 5 Tal vez hasta tres Tal vez le hacemos un top 5 cada tres semanas Y yo creo que estaría mejor Y pues eso Espero que les haya gustado La verdad pues ya le Pues la verdad viene muchas cosas nuevas en el canal Entonces eso es todo Espero que les haya gustado Nos vemos al siguiente Y adiós